Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rules of Survival Estamos de nuevo aquí y vamos a ver donde caemos en el día de hoy, estamos pasando justamente por aquí el centro en diagonal Nos quedará Viteric a la izquierda, podemos empezar a caer ya e intentar caer en las casas que hay cerca del puente Que aquí hay bastante de loot, así que vamos a ir en esa dirección Venga, 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 bueno creo que cae un poquito lejos, la verdad, ahora lo estoy pensando Vamos a ir en esa dirección así, no vamos tan rápido pero nos acercamos más a nuestro objetivo Vale, ya estamos ahí, venga, en línea recta, en línea recta, vamos para allá No sé si llegó en esa blanca de ahí la punta, mira a mí que no, vamos a seguir avanzando por favor Ahí estamos, vamos, 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 importante ser el primero, vale, importante llegar el primero Ojo que caigo en medio además, eh, un poquito lejos Bueno, no está mal, no está mal, no está mal, venga, vamos Vamos, 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 rápido, abrimos por aquí, cerramos, vale, ¿qué hay por aquí? Algo interesante, algo interesante Aquí dentro sí, vale, bien, bien, lo pillo todo, me da igual Vale, si entra alguien al menos ya puedo disparar Pillar un arma es lo más importante al principio, vale, o sea, es lo más importante con diferencia Vale, a ver, disparos, se están escuchando disparos por aquí Aquí ha entrado, ¿verdad? ¿Aquí es donde está el arma? Sí Vale, vamos a ir arriba Vale, casco Perfecto Una MP7 que creo que no la voy a pillar porque lo que quiero es buscar una escopetilla Una sartén Aquí estamos ¡Eh! ¿Y usted? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hermano? ¿Dónde vas? Le hemos reventado la vida Nos deja una mochila Perfecto Eh, vendaje Bien Vale, pues genial El tío, no sé por qué no ha pillado un arma ¿Aquí no había un arma? No sé Ah, estaba aquí No sé por qué no la ha cogido Bueno, pues nada Eh... Estamos bien, ¿vale? Casa luteada Creo Estamos fuera del círculo Se ha quedado cerrado además Muy al norte Así que vamos a bajar ¿Vale? Y vamos a ir Eh... ¿Entramos en esta casa de aquí o no? Vamos a entrar Y ya nos iremos dirección Para, eh... Para el norte A ver, ¿dónde está? La... La... Aquí Entramos Parece que no está luteado Parece que no está luteado Pillamos esto Perfecto Esto Vale Un chaleco Bien y munición Bien, bien, bien Estamos bien, ¿eh? Estamos bien Sí, señor Vale Un kit de primeros exilios Vale Bien, 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 bien Y aquí ¿Qué tenemos por aquí? Una granada Perfecto Vale Eh... Pues venga Momento de irnos Vamos a empezar a ir por allá Que seguramente habrá caído gente ¿Vale? Eh... Quedamos 88 Llevamos una kill Vale Uff... Qué miedo, tío Es que me da mucho miedo Ahora cruzar el puente La verdad, ¿eh? Pero bueno Nos la tenemos que jugar Vamos para allá Hemos venido a jugar Corre, 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 corre Estas casas... Estas casas seguramente estarán luteadísimas ¿Vale? Es lo más probable Pero bueno Mira, si nos encontramos a alguien Y le conseguimos reventar Pues mejor Vale Atención... Es que está muy al norte, ¿eh? Tío Está muy al norte Vamos a entrar en esta casa A ver qué encontramos Nada por aquí Nada, ¿eh? Vacío Vacío el luteado El luteado Sí, sí Luteadísimo Ojo, ojo Eh... Madre mía, chaval Qué kill Qué kill Normalmente soy súper manco Mira, escopeta Normalmente soy súper manco Pero hoy hemos tenido buena puntería, ¿eh? Hoy hemos tenido buena puntería Vamos a lutearle ahora La verdad que no necesitas muchas balas Para matar en este juego ¡Eh! Madre mía, chaval Otra kill ¡Wala! No me lo puedo creer Qué bien, por favor A ver Llegamos esto Vale Vale ¡Ufff! Dios mío, qué bien Eh... Nos vamos a tomar vendas Que estamos un poquito tocados Vale Tres kills ya en un momento Y además Las kills que nos hemos hecho hoy, chicos Eh... Bueno, la primera teníamos ventaja Porque estábamos El otro estaba desarmado ¿Vale? Pero estas dos, por ejemplo Han sido muy buenas kills La primera Desde una posición Que estábamos En inferioridad Porque él tenía la mejor posición Y después Eh... Hostia Eh... Este que nos ha sorprendido de golpe Así que genial Vamos a ver qué tenía Mira, munición para nuestra escopeta Perfecto Vale Eh... Vamos para allá Súper, súper, súper bien Vamos a recargar la escopeta Y madre mía El fusil de asalto este Lo que revienta Y también También es lo que os digo, ¿no? En este juego realmente No necesitas muchas balas para matar Pero lo que sí que necesitas es darle ¿Vale? Que ese es el problema O sea, el problema de este juego Es conseguir impactar al enemigo Ya que Los controles en un shooter en móviles Pues son bastante complicados Pero bueno Si apuntáis bien Y le dais las primeras balas Pues es muy fácil matarlo Sobre todo cuando no van Con mucha armadura Y este tipo de cosas Vale Aquí no sé si habrá alguien Parece que no Vamos a entrar Vale Vendas Otro kit Por aquí Esto no está looteado Porque los kits y las vendas Normalmente todo el mundo las coge Así que esto tiene pinta Efectivamente Que no está looteado Vale Por cierto Se está cerrando el círculo ya Nos tenemos que ir Me he empanado un poquito Vamos a correr Ay no Esto es el baño Tenemos que correr Tenemos que correr Vamos, vamos, vamos A ver En esta Si, si, si Vale No hace falta que cruce el río Ni nada así Lo que pasa es que tengo que pasar Por aquí en medio No me gusta nada Pasar por aquí en medio La verdad Vamos, vamos, vamos Vamos Llegamos Llegamos de sobras Pero Espero que no haya nadie Por detrás Tío Porque es que si nos pilla Alguien ahora por detrás Nos revienta la vida Venga Disparos ¿Me están disparando a mí? No estoy viendo a nadie Venga, a correr A correr, a correr Vamos, vamos, vamos Hemos empezado muy bien Muy buen comienzo En el día de hoy Quedan 54 con vida Wow Pocos comienzos Me los he hecho tan bien En realidad Me refiero a las kills Vale Sí que hemos tenido comienzos Con muchas kills Pero en otras ocasiones Han sido kills más fáciles Y en el día de hoy No Y esto Esto me mola Porque también me noto Que poco a poco Voy mejorando Y eso pues siempre está bien Vale Esta casa Esa casa ahí queda adentro Vale Cuidado que no venga nadie Por detrás Por favor Vale Y vamos a ir a esa casa Que no sé Si habrá alguien Vale Cuidado Esto que hay por aquí Munición Munición para mi escopeta Vale Vamos a ir con la escopeta Aquí dentro Coche, coche Estoy escuchando un coche Vale 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 Aquí arriba ha muerto un tío ¿Eh? Puede ser que haya un tío Campeando arriba No 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 Parece que no Qué maldita tensión ¿Me he disparado? No, no Están disparando fuera Están disparando fuera ¿Eh? ¿Dónde tío? ¿Alguien ha disparado En algún lado? Cuidado que puede subir alguien A ver si veo algo No estoy viendo nada Aquí A ver Míralo, 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 míralo Míralo Madre mía, chaval Dios Qué kill que nos amamos De llevar ahora mismo Vale Atención que hemos hecho Bastante ruido Esto de afuera Munición No Vale Aquí estamos dentro Aquí estamos dentro Creo Me da a mí que sí Espero que sí Por favor Por favor Dime que estoy dentro Vale, sí Estamos dentro, chicos Eh Se ha cerrado más lejos Vale No pasa nada Vamos a salir de aquí En un momentito ¿Vale? Atención Me hago un poquito de daño No pasa nada No he conseguido Ni sacarme vida Vale Entonces Por aquí a la izquierda No tiene que venir nadie Si viene alguien por aquí ya O sea Eh Me da igual Ojo Ojo Hay un tío Hay un tío Hay un tío ahí Madre mía No puedo disparar En movimiento Es que no puedo Disparar en movimiento Vale Estás yendo por el otro lado ¿Disparos? ¿Me están disparando a mí? ¿Dónde estás? Muérete tío Muérete No me lo puedo creer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Madre mía Chaval Madre mía Eh Rápido Mira por ocho Vale Un momentito Un momentito Que me tengo que curar Me tengo que curar Estoy muy tocado Estoy muy tocado Eh Están viniendo coches por aquí Están viniendo un maldito coche por aquí Que no me vea Por favor Cúrate 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 Vale Y otro más Gente que llegaba tarde Mira, mira, mira Mira el coche Mira el coche Vale Full vida Con mira por ocho ahora mismo Con el fusil de asalto Que tiene un rango increíble Bien Bien Cinco kills chavales Cinco kills Munición Vale Corre Dios mío tío Cuarenta segundos Y se vuelve a cerrar el círculo Y tengo que llegar ahí A ver Tampoco está muy lejos la verdad Mira otro cadáver por aquí Dios Dios mío Chicos La partida que me estoy haciendo hoy La partida que me estoy haciendo hoy Vale, cuidado Es que tenemos que correr No hay un coche por aquí o algo A tomar por saco Tengo que correr Quedamos 33 Vamos A correr chavales A correr 16 segundos Buah Me he empanado a saco Me he empanado a saco ¿Esto es un coche? No, no es un coche Coche a la derecha Coche por detrás No, 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 no ¿Dónde estás? Ahí Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo No, 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 no Dios Dios Me lo he cargado, tío Me lo he cargado Me lo he cargado No puedo lutear Se está cerrando el círculo Vamos a curarnos Rápido, rápido, rápido Mierda, mierda, mierda Me va a agantar Me va a agantar esto Me va a agantar esto Cúrate más Cúrate más Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, y a correr Y a correr Dios mío, chicos Esa kill que hemos hecho El tío ese nos tenía Nos ha pillado por la espalda Hemos apuntado Hemos conseguido matarlo No puedo lutear su cuerpo Porque obviamente está ahora ya En un sitio donde Donde no podemos lutear Eh Wow O sea, estoy flipando La partida que me estoy haciendo, tío Las Pero, o sea, ya no sé si ganaré la partida Vale Podemos morir ahora mismo, vale Pueden pasar muchas cosas Pero este comienzo, tío Estas kills Joder, oye Que yo no digo que sea un pro Ni mucho menos Ya sabéis que soy un noob Y un manco en este juego Pero para mi nivel El comienzo que nos estamos haciendo O sea, la partida que nos estamos haciendo hoy Es épica Está súper bien Las kills que nos estamos llevando, tío La verdad Wow, estoy súper contento Eh A ver Vale Además estamos dentro del círculo Perfecto Vale Estamos bien, eh, chicos Aquí De hecho aquí delante Aquí estamos dentro del círculo Ya Vale Estamos dentro 20 personas Bueno, 30 personas aquí En este círculo tan pequeño Disparos Me están disparando a mí No veo nada Creo que se está disparando con alguien Creo que se está disparando con alguien Eh Vamos a ir rodeando el círculo Vale Es lo más seguro ¿Qué es eso, tío? ¿No? Seguramente está en ese edificio de ahí Guau, chaval Qué tensión de partida, tío Además Qué maldita tensión Eh ¿Coche? ¿Dónde? Ahí 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 No puedo apuntar con esto, tío No puedo No puedo apuntar No puedo apuntar Va demasiado Demasiado rápido, tío Tiene mucho zoom, tío Y voy demasiado rápido ¿Esto qué es? ¿Eso de ahí qué es? Eso es una moto, eh Bueno, ahora ya no la necesitamos Necesitábamos antes en todo caso Vale, a ver Vamos a calmarnos un momento Vale Eh Se cierra en dos minutos el círculo Estamos bien, ¿vale? Eh Dios, Dios, Dios No me lo puedo creer Madre mía, tío Madre mía Madre Mía, tío Qué loco Dios No me lo puedo creer No me lo puedo estar creyendo Increíble Increíble Dios mío, tío Estoy flipando Flipando colores Siete kills Siete kills, tío Vale, a ver si viene alguien más por detrás Estamos jugando además muy bien de posición Creo yo Vale No sé si Ojalá venga alguien más por detrás Es que además la mira por ocho, tío La verdad que se agradece muchísimo, eh Se agradece muchísimo la mira por ocho, tío Mira qué zoom que tiene Es como un sniper prácticamente Es como un sniper automático Así que Genial Por cierto Cuando disparáis con fusiles de asalto Y estáis intentando tener precisión Con fusiles de asalto Bueno, con subfusiles Con cualquier arma automática Os recomendaría, chicos Que disparaseis a ráfagas, ¿vale? Si disparáis como disparo yo Que hago Pum, 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 pum ¿Sabéis? Pues entonces Aguanta un poquito más la precisión Si empezáis a disparar a lo loco Pues entonces perderéis un poquito de precisión Por cierto Tengo que correr Porque nos van a reventar O sea, nos va a llegar el punto final Así que Oye, hoy estoy yendo muy al límite Estoy yendo demasiado al límite, de hecho Venga, vamos para allá Vamos para allá Aquí justamente la carretera Está la carretera Y la carretera Me voy a esconder detrás de algún árbol O algo así Es que Veis si ahora Si ahora hay alguien campeando por aquí Me revienta la vida Me revienta la fucking life Siete segundos y se empieza a cerrar Llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Vale Este sitio está bastante escondido Vale Estamos aquí ya dentro ¿Vale? Aquí no Aún no, aún no, aún no Cuidado por aquí Cuidado Aquí aún no, tío ¿En serio? Aquí sí, vale Estamos dentro del círculo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quedamos 20 Lo que pasa es que aquí no tengo visibilidad, tío Aquí no tengo fucking visibilidad No sé dónde ir Estoy Ahora sí que estoy mal colocado, eh Ahora sí que estoy mal colocado A ver ¿Aquí hay alguna casa o algo? No No hay una casa Pero hay esto de aquí Pero esto es una Esto es una porquería, tío Porque esto, vale O sea, esto me sirve para campear ¿Vale? Súper bien Mira Aquí me puedo pegar la campeada de la vida Mira, un coche ¿Me ha visto? ¿Se ha parado? A ver, espérate ¿Por qué no puedo subir aquí? ¿Se ha parado aquí, tío? ¿Se ha parado aquí? ¿Y el tío dónde está? ¿Y el tío dónde está? Madre mía No sé ni cómo ha visto Menos mal A ver, a ver, a ver, a ver ¡No! Un tío por detrás Un tío por detrás Un tío por detrás A lo mejor era el del coche No lo sé, tío No lo sé Es que me he quedado En una súper mala posición, tío Me he quedado En una súper mala posición Tendría que haber seguido, tío Tendría que haber seguido No sé por qué me he parado En esos cubos de mierda Dios Dios mío, chicos Aún así hemos quedado Muy bien Y no solo eso Sino que nos hemos hecho Una gran partida Con 7 kills O sea, de momento Es la partida Que más kills me he hecho Y no solo eso Sino que además Han sido las mejores kills Que me he hecho hasta la fecha Es decir, hasta la fecha Esta partida La considero Mi mejor partida De Rules of Survival Ha habido acción Ha habido emoción Ha habido muchas kills Ha habido una buena puntuación final Así que Muy contento De la partida Y hoy, chicos Espero que os haya gustado Si es así Me encantaría que dejaseis Un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós